El menú del comedor del Colegio Fábrica de Armas hoy era especial. Serunión tiene preparado un menú para celíacos especial para que los demás niños también sepan cómo comen los otros. Un menú que se han encontrado los jóvenes comensales de este comedor y que ha pasado desapercibido. ¿Has notado alguna diferencia en el menú de hoy? No. No. No, estaba todo muy rico. Esa era la cuestión, que el resto de alumnos no notara la diferencia entre un menú convencional y otro de celíacos. Y es que este colegio procura garantizar el mejor servicio para los alumnos celíacos. En los niños celíacos normalmente tenemos sus sartenes, su vajilla y todo, lo hacemos todo aparte. Una de las alumnas celíacas de este colegio es Cerezade y lo tiene muy claro. Aunque los celíacos no podamos comer otras cosas, no significa que seamos distintos. ¿Qué mejor manera de celebrar el Día del Celiaco que con este suculento menú que aproveche?